A menudo hablamos de padres que salvan a sus hijos, pero lo cierto es que también hay hijos que salvan a sus padres con compartamientos de acciones sorprendentemente maduras. Este es el caso de Susie M. Cash, una niña de apenas 4 años que recientemente se encontraba con su madre en el sofá de su casa en la ciudad de Tinnemouth, en Reino Unido, cuando ocurrió algo terrible. Su mamá no se estaba sintiendo bien y de repente perdió el conocimiento. A Susie le habían enseñado a llamar a emergencias, así que buscó ayuda de inmediato. Mami no responde, le dijo a la operadora de la policía. Está sentada en el sofá. No está haciendo nada. Adam Hall, el operador que la atendió, explicó a la BBC que se quedó muy sorprendido de la precisión que tuvo la pequeña al explicarle la situación de su roguena, su madre. Esta había sufrido un shock anafiláctico, una una reacción alérgica muy fuerte que puede poner en peligro la vida del paciente y si no recibía ayuda inmediata podía morir. Según Jamie Friend, el paramédico que atendió a la madre, la pequeña le dio uno de los resúmenes más sucintos y profesionales que jamás había recibido. La niña le explicó que su mamá tenía una reacción a algo, que había tomado su medicación dos veces pero que no había funcionado. Tal y como confirmó la policía, de no ser por la inteligente intervención de Susie su madre habría muerto. Afortunadamente, eso no sucedió y todos quedaron muy sorprendidos con el actuar de la pequeña a quien premiaron con una visita al centro de emergencias donde fue felicitada por todo el equipo. ¡Qué increíble esta niñita! Esto también te enseña que hay que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeñitos a llamar a los servicios de emergencia cuando sea necesario. Por favor, comparte la hazaña de esta pequeña de 4 años con tus amigos de Facebook, puede ser muy útil para otras personas. ¡Gracias!